Tutorial de cómo pasar el link del acertijo y del dato fijo del día. Primero debemos comprobar que no somos un robot, luego esperamos que cargue y esperamos que pasen los 3 segundos, le damos en headlink y si se nos abre otra pestaña o ventana debemos cerrarla ya que es publicidad. Volvemos a dar headlink hasta que nos salga la página con el acertijo y listo mi gente, así de fácil. Muchas gracias a todos los que abren el link del acertijo ya que, si lo abren correctamente me están apoyando para que siga subiendo datos diariamente.